Música 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 Se va a dar un infinito soledad, que acabo para acercar, salir porque no voy a pasar, y es lo que ha sido todo mío. Acá entregó, siempre te voy a recordar, y hoy que me da, no me da más que congozar, pero todavía no puedo soportar, estoy abierta sin caer, por tu respiro, por la vida. polyamérica. Acá entregó que con trocán con otro avón, Y que en sus brazos, jugándole a mi Dios Que te aborres con la estrella de tu presión Y que hay momentos que descanso hasta tu cuerpo Papá, yo, quiero que sepas la vida Papá, yo, quiero que sepas la vida Papá, yo, quiero que sepas la vida